¿Quién es? ¿No me reconoces, Néstor? No, eh, bueno, sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sorry! ¡No es burla! Bueno, sí, sí, es burla. Y es que al aprendiz de Domínguez le acaban de dar de su propia sopa. Lo tronquearon, lo adornaron. Pero tranquilo, Néstor, que tu tronqueada es de nivel internacional. ¿Qué? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La Grace Keren resultó más iceberg, más frozen, más raspadilla que Pamela Franco. ¿Nunca te he hablado de Niga, de Flex, más conocido este artista con esos nombres? Déjame conversarlo y te aviso. Tranquilo, manito, no tienes nada que avisarnos si las imágenes hablan solitititas. Y ni se les ocurra salir con comunicados floreando que la relación ya había terminado. ¡No, no, 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 no! Esta relación estaba en todo su furor. Hace unas semanas atrás, ambos se lucían recontra-hapis en este concierto en Puente Piedra. ¡Mira, Florcita! ¡Esta va por ti! Esa potra que camina conversando por teléfono por las calles de Jesús María es Grace Keren, la firme de Néstor Villanueva. Acaba de dejar su auto en esta calle, algo coordina por su fonavi y chapa su taxi. Minutos después, llega a los exteriores de este edificio y de arranque nomás, trepa las escaleras y se abalanza sobre este grandazo. ¡Y se lo chapa! ¡Como si fuera su enamorado! ¡Ya lo reconocieron! ¡Sí, es el reguetonero Niga, el que tiene su veintiúnica canción, Baby Te Tiero Wow! No hay que ser muy Rosamarias y Fuentes para darse cuenta que la Grace ya no sabe qué hacer para tener toda la atención del reguetonero. Se saca los lentes, se los pone y se coge el cabello. Un poco más y le grita, ¡Aquí está tu bombón asesino! ¡Derritiéndose por ti, oye Sanetti! ¡Sí! ¡Estás viendo Néstor! Conversan como si se conocieran de toda la vida, pero... ¡Me parece o están haciendo cola! ¡Cola en un edificio! ¡Néstor! ¡En un edificio solo se hace cola para subir el ascensor! ¡Y los ascensores te llevan a las habitaciones! ¡Y en las habitaciones se juega Monopolio! ¡Oh! ¡Ah, la mela! Después de casi una hora de Monopolio, donde Fijo Grace fue a la cárcel a cada rato, salen del edificio. El reguetonero está saltón, como si algo malo acabara de hacer. Grace acomoda el chorcito una y otra vez. Parece que Niga le está pidiendo un taxi. ¡Dicho y hecho! ¡Y ella le da un becho! Grace se despide con un chape, tipo pie derecho, al vuelo. ¿Qué fue hecho? Lo quedaríamos por saber qué le dirá su esposa a Niga cuando vea estas imágenes. Sí, porque el reguetonero está casareto con esta rubia fuertota que responde al nombre de Angélica Matheus. ¡Miren cómo se dan hartas muestras de amor en sus redes! ¡Espectacular, amor mío! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias por captar estos momentos! Y Grace habría declarado que ya no tenía ningún tipo de relación con Néstor. ¡Lo negaron peor que a Jesus! Grace Keren descarta cualquier vínculo sentimental y laboral con Néstor Villanueva. Sin embargo, cuando buscamos a Néstor para que nos cuente un poquito de cómo va esta historia, el cumbiambero nos dijo que todo era amor y felicidad. Además del amor... Muy bien, damiñoso, tranquilo. Actualmente estás con Grace Keren, ¿verdad? Sí, así es. Podría decir que el amor es el ingrediente secreto para mantener una relación estable. Así es. ¡Nuestro sapo se pasó de cruel! Y no le quedó de otra, por el bien de la verdad, que mostrarle las imágenes. Nos gustaría que veas unas imágenes. No sé si me puedes ayudar con el micro. Ya, ya. ¿Le damos unas imágenes? ¿Puedes darle play en la parte de abajo? A ver. ¡Qué obediente por mi madre! ¿Quién es? ¿No la reconoces, Néstor? No, eh... bueno, sí. ¿Estaríamos hablando de Grace? ¿La reconoces? ¿Con quién está ahí? Él es un cantante, un cantante internacional, más conocido como Nigga. ¿Puedes volver a reproducirlo de repente si tienes duda? Bueno, pregúntenle a ella, voy a conversar con ella sobre eso. ¿Todo ha ido normal durante este tiempo? Voy a conversarlo con ella sobre eso, no puedo decirte más al respecto. ¿Nunca te ha hablado de Nigga, de Flex, más conocido este artista con esos nombres? Déjame conversarlo y te digo y te aviso. ¡Déjame conversarlo y te aviso! ¿Qué vas a conversar? Oye, esto no tiene explicación. Grace, un minutito, Grace. Grace, ¿podemos conversar? Grace, ¿conoces a Nigga? Grace, ¿conoces a Nigga? Grace, ¿conoces a Flex? Grace, ¿desde cuándo tenías este romance con Flex? ¡Que laven sus trapitos sucios! Nosotros ya hicimos nuestra chamba, así que nos vamos a este concierto para buscar más carne. ¡Y miren con quién nos volvemos a encontrar! ¡¿Qué es?! ¡Esto no puede estar pasando! ¡¿Qué locaso?! Grace y Néstor, toneando como si nada hubiera pasado. No hay nada que hacer que la Grace se pasea con el pichón de Domínguez. Lo tiene comiendo de su manito. ¡Ni modo! Si este buenón es feliz así, que así sea. Por este tipo de personajes nos meten en el mismo saco a todos los hombres con pantalones. ¡Beto! ¡Ya voy, bebé! ¡Ya voy! ¡Pi, pi, 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 pi!